Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señaló que durante la pandemia por COVID-19 es prioritario dotar de información sobre el tema las comunidades indígenas con el apoyo de las radios comunitarias. Durante su participación en el seminario digital, el acceso a la información y el papel de las radios comunitarias e indígenas en tiempos de la pandemia COVID-19, Ibarra Cadena señaló que se está en deuda con las comunidades indígenas, ya que se ha dado prioridad a las grandes capitales de los estados y a aquellos que cuentan con nuevas tecnologías. Indicó que la pandemia ha vislumbrado la vulnerabilidad que prevalece en las comunidades indígenas, no solamente en la tardanza para la asistencia social y sanitaria que se da, sino también en los temas de información precisa, puntual y accesible. Por ello, subrayo que juntos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI y las organizaciones de la sociedad civil podrían reactivar un programa que fortalezca el acceso a la información pública pública de estos grupos.